Una de las cuestiones que se va debatiendo es si hemos de alargar la edad de jubilación y fundamentalmente porque también está cambiando lo que sería nuestra calidad de vida, la esperanza de vida. Aquí hay un pequeño detalle que es ver a cuánto asciende el gasto en pensiones en millones de euros en el periodo 2007-2013. En el año 2007 el gasto en pensiones en España era de 88.407 millones de euros y cada vez, cada vez, cada vez hay más gasto en pensión de forma y manera que en 2013 estamos prácticamente tocando los 122.000 millones de euros. ¿Por qué? Veamos la siguiente diapositiva porque la esperanza de vida pues se va alargando y al día de hoy, en 2013, la esperanza de vida es de casi 86 años y dentro de unos poquitos años, de 88 años. ¿Quién le hubiera dicho a alguien del siglo pasado, no, el precedente ni las dos más atrás que a los 86 años todavía estaríamos viviendo? Porque antes la esperanza de vida era mucho más corta y una mortandad muy elevada. ¿Eso qué significa? Eso significa que a partir del momento del día en que nos jubilamos todavía estamos sobre este mundo terrenal 18,8 años y llegaremos a más de 21 años en breve. Esto significa que estas personas, que son las personas que se jubilan los pensionistas, pues están en pasivo. Y eso quiere decir, adelante con la siguiente diapositiva, que hemos de pensar en cómo se cubren las pensiones de los jubilados, de las personas que ya han dejado el trabajo en activo. Y aquí hay algo clave, el debate que se suscita sobre las pensiones y alargar la edad de jubilación viene dado también porque está cayendo, cayendo, no diré que en picado, pero cayendo pronunciadamente lo que sería el número de afiliados a la Seguridad Social. Y tal y como podemos ver en 2007, 19,3 millones de euros y ahora hay 3 millones de euros menos. Sigamos. Porque acá lo que hemos de ver es que mientras que cae el número de afiliados a la Seguridad Social está incrementándose de un lado los pensionistas y de otro lado el número de pensiones porque es factible que una persona igual cobre pues la pensión suya y luego alguna pensión pues por algún tema de invalidez, de vulnerad, de cualquier concepto. Claro, estamos ahora en 9 millones de pensiones y estamos en pensionistas en 8,2 millones de pensionistas. Sigamos. Y hay una base que es la llamada base de reparto, es decir, yo estoy trabajando y cotizo para que tú que te jubilas puedas cobrar. ¿En dónde? En el año 2007 teníamos aquí 2,55 afiliados a la Seguridad Social sobre un pensionista, 19,372,000 afiliados a la Seguridad Social y 7,586,000 pensionistas. Y ahora estamos en 1,99. Es decir, que trabajan 1, pero no llegan a 2 para que cobre 1. Por tanto, mal vamos en este sentido. Sigamos. Esto obliga a lo que sería establecer un factor de sostenibilidad, ahí todo el tema de las pensiones, con lo que sería un factor económico, un factor de revalorización anual, cómo se puede incrementar la pensión, en donde el propio sistema de la Seguridad Social ha de ser suficiente y un factor de equidad intergeneracional. Es decir, si usted va a vivir más años, pues tiene que cobrar lo mismo a lo largo de todos estos años que los que le han precedido. Por tanto, quiere decir que el día de mañana habrá menos pensión y para los que se vayan jubilando. Y luego, ¿qué hay que hacer también? Elevar el periodo de cómputo, la llamada base reguladora, que en definitiva dentro de poco estaremos ya en 25 años. Debate interesante, las pensiones, ¿qué va a pasar? Y hemos de empezar a calibrar lo que serían otras soluciones.